RETED ONLINE, desafío diario en 120 segundos, ubicación de Madame Nazar, revienta el botón de like, comenzamos. Primer desafío, animales abatidos, 0 de 20. Aquí mientras iremos completando los demás desafíos, iremos matando por el camino a todo tipo de animal, ya sea ave o animal terrestre, hasta 20. Siguiente desafío, aperos del caballo actualizado, 0 de 1. En pantalla ubicaciones de establos, simplemente visitar cualquier establo, meternos en gestionar caballos, seleccionamos cualquier caballo, nos seguiremos a monturas, cualquier montura propiedad y cambiaremos cualquier tipo de apero, ya sea alforjas o petates, o en este caso los estribos. Lo cambié a la versión estándar y luego lo seleccioné a los comprados. Siguiente desafío, baja sin apuntar en enfrentamientos, 0 de 1. Para hacer este desafío recomiendo comprar escopetas en el catálogo de mano. Una vez comprada la recogeremos desde nuestro caballo y la equiparemos. Luego abriremos el crucete izquierda a unirse rápidamente y jugaremos serie de conquistas, serie de tiroteos, serie de chacadas. Recomiendo, series de conquista. Simplemente matar a un enemigo sin apuntar. Siguiente desafío, carne de caza mayor sazonada, cocinada, 0 de 3. En pantalla ubicación de carne de caza mayor que la otorga el caimán. También ubicación de menta, orégano y tomillo y hogares de creación. Podemos montar un campamento en la naturaleza si no somos naturalistas. Simplemente buscaremos la carne de caza mayor y sazonaremos con menta, orégano o tomillo, hasta 3 piezas de carne. Siguiente desafío, carreras terminadas en series de carreras. Aquí simplemente deberemos de empezar una de las series de carreras y terminarlas. La serie de carreras la jugaremos desde el menú rápido, crucete izquierdo, unirse rápidamente y jugaremos series de carreras. Siguiente desafío, manantial de la cotorra visitado. Simplemente visitar la ubicación del manantial de la cotorra, mostrado a continuación en pantalla. Siguiente desafío, misiones del modo libre completadas, 0 de 3. Simplemente iniciar 3 misiones del modo libre y terminarlas. Las misiones del modo libre tienen esta simbología en el mapa. Desafío diario completado, revienta el botón de like para que siga con la serie, nos vemos en el siguiente vídeo.